Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 49 de All The Mod 7 Hoy chicos vamos a terminar con el Industrial Foregoin, que ya sabéis que en el episodio anterior empezamos una pequeña guía Vamos a encerrar un Wither en casa para extraer el gas que produce y usarlo para crafteos Entre ellos la mochila o el nuque, que no sé lo que es, que nos permitirá craftear el agujero negro, ¿de acuerdo? Una vez hagamos esto tengo que deciros que estamos prácticamente terminados Que lo único que faltaría sería dejar mi mundo AFK por mucho tiempo, bueno, falta aún el Evil Craft, que eso lo terminamos en el mismo episodio Y creo que nada más, ¿eh? Porque, como digo, la gran mayoría de materiales que aún no tengo es porque solo hace falta esperar, ¿vale? A pesar, bueno, quitando algunos, como esta singularidad por ejemplo, que habrá que craftearla en el propio vídeo Pero creo que si este no es el penúltimo episodio, es el antepenúltimo de esta serie Y ahora sí chicos, continuamos En el episodio anterior hicimos esta desastrosa máquina, la cual producía plástico, ¿vale? Plástico el cual vamos a utilizar el día de hoy El Industrial Foregoing tiene tres líquidos, o al menos que yo haya visto Que se usan para diferentes crafteos Me acaba de petar completamente el Minecraft Perfecto Entre ellos, bueno, es el Latex, el Pink Slime y por aquí no lo vamos a ver, pero el Ether Gas No sé si habrá más, pero estos son los necesarios para llegar a la estrella Entonces, mi objetivo, el día de hoy, o en mi máquina, en mi sistema Ya están los aldeanos tocando las narices Es hacer tres de estas máquinas ¿Por qué tres? Pues bueno, muy sencillo Porque así tendré una máquina para cada uno, ¿vale? De los líquidos que van a ser necesarios Vamos a crear todos, o los tres materiales, las tres maquinitas Que se hacen falta, uy, que se hacen con cofres Ahí está, vamos a craftear 64 Y pum, hacemos tres máquinas Vamos a meter todo aquí dentro Y ahora sí, chicos, ya tendríamos nuestras tres maquinitas Vamos a colocarlas aquí en medio Y vamos a colocarle, muy importante Un cable avanzado del Equinet Vale, y vamos a conectarlo con nuestro sistema Justamente por aquí Perfecto, ¿por qué es importante esto de aquí? Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer Es que el látex que nosotros estábamos utilizando O estábamos extrayendo, ¿vale? Se meta en una de estas máquinas, ¿vale? Lo primero, como siempre, no puede faltar la energía ¿Vale? A las tres máquinas Y ahora esto es importante Atentos, ¿vale? Nosotros estamos extrayendo la energía del Fluid Extractor Y lo estamos metiendo en el Latex Processing Unit Para crear plástico ¿Vale? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues que queremos que el plástico, en vez de meterlo ahí Bueno, que también, porque me interesa el plástico Lo meta en una de las máquinas Y muy importante que sea la prioridad número uno Es decir, que va a dejar de meter plástico en esta máquina ¿Vale? Hasta que una de estas, que no sé cuál es Fluid Water, ya la hemos liado Uy, claro, se me ha llenado de agua Fallo, fallo técnico, claro Es que creo... ¿Cómo se habrá llenado de agua? ¿Me habré confundido de canal? Dame un segundito En pocas palabras, tengo en el mismo canal el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha cogido y ha metido aquí el agua Pero si yo ahora le meto un filtro ¿Vale? De látex Que lo que he hecho es parar esta máquina Temporalmente Y meterle un montón de timing a bottle Vamos a... Ahí, ignore Perfecto Pues ahora, si yo rompo esto Supongo que tendré que romperlo Para que se le vacie el agua ¿Veis? Ahí ya sí empieza a meter el látex Y como digo, es la prioridad Es decir, que aquí no va a entrar más Como veis, solo está bajando Me está dejando... Ah, sí, sí, está bajando No, está subiendo también, ¿no? Sí, 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 está subiendo Y este... Uy, pues voy a volverlo a revisar Bueno, no pasa nada No está cogiendo las prioridades bien No sé por qué Vale Pero no pasa nada Porque en cualquier momento esta se llenará Vale, al máximo de látex Porque va subiendo Ahora mismo creo que está subiendo La verdad que no lo sé Pero bueno, en algún momento se llenará Supongo que empezará a llenarse esta ¿Vale? Y si no, pues le metéis mejoras A los Fluid Extractor ¿Vale? Para que procesen más rápido ¿Cómo se hacen las mejoras? Pues os lo digo rápidamente Yo no se lo voy a meter Pero como sabéis Pues me gusta explicaros, ¿no? Por si alguien quiere ir a por el bloque de estrellas Si alguien está tan loco, ¿no? Aquí las tenéis Básicamente se hacen dentro de estas máquinas Con látex Esta también con látex Esta también... Se hacen todas con látex, ¿no? Yo recuerdo que se hacían con... Bueno, pues aquí tenéis lo que... Pues sí, se hacen todas con látex Pues muy sencillito Vale, el problema es que ahora mismo Se está metiendo muy despacio Entonces Lo que voy a hacer ¿Vale? Para parar La generación de plástico por ahora Para yo poder trabajar tranquilamente Es decirle que aquí meta Cables ¿Vale? Así en teoría debería dejar de entrar el plástico ¿Vale? Efectivamente Ahora sí que ha parado Y debería de venirse todo por aquí Bien Y ahora ya sí Puedo empezar con los crafteos Para encerrar a nuestro Wither Vamos a necesitar tres máquinas Y las tengo aquí La Estasis Chamber El Laser Drill Y el Fluid Laser Base ¿Vale? Vamos a empezar por lo básico El Estasis Chamber Que se hace de la siguiente manera Con Pink Slime Que esto pues ahora lo haremos Pero para ello necesitamos antes Simple Machine Frame ¿Vale? Y de estos vamos a necesitar Pues intuyo que tres, ¿no? Porque cada uno Creo que necesita uno Efectivamente ¿Vale? Necesito un total de tres De estas máquinas Me las voy a colocar por aquí ¿Vale? Y vamos manos a la obra Vamos a crear de nuevo Otras tres de estas Muy bien Y ahora Vamos a venir por aquí Y me pide estos materiales ¿Cómo lo podemos hacer De forma rápida? Pues venimos A esta zona ¿Vale? Aquí dentro de nuestro sistema El Refiner Y le damos al más ¿Veis? Y aquí pues Nos dan todos los materiales Para meterlos automáticamente Lo único que nos faltaría Son los líquidos ¿Vale? Por ejemplo Aquí necesitamos látex Así que todo bien El plástico Pues lo tengo por aquí Vamos a coger seis Y me falta también El oro ¿Vale? Que es esto de aquí Gold gear Vamos a hacer un, dos, tres Perfecto Ahora bien Venimos por aquí A la que tengamos látex Y le damos a crafte No puedo darle a crafteo rápido En serio Me va a hacer meterlo manualmente Oye, quito esto No pasa nada Porque tengo La cantidad exacta De cada uno de ellos Pero vamos Ahí está ¿Funciona? Sí, sí que funciona Perfecto Pues voy a hacer este proceso Tres veces Puedo meter No Uy, ya la he liado Pues voy a hacerlo Voy a hacer tres cacharros de estos Por cierto Si queréis automatizarlo Le dais aquí a Locks Input ¿Vale? Si esto lo bloqueáis Va a hacer que esta máquina Solo haga este crafteo ¿Vale? Por si en algún momento Como digo Tenéis pensado Automatizarlo de alguna manera Pues ahora Ya sabéis Bueno Mientras se va creando Chicos Muy importante ¿Os acordáis que os enseñé A hacer el pink slime En el episodio anterior? Pues eso También necesitaremos Un cubo ¿Vale? Y este cubo Que por cierto No sé si es que hay muy poco O es que no estoy generando La verdad que no lo tengo claro Pero bueno Cogemos un cubo Y hacemos lo mismo Que hemos hecho antes Ponemos un extract Justamente aquí ¿Vale? Y le ponemos un insert Con un pink slime ¿Vale? Y ahora en teoría Vamos a volverlo a quitar Que se ha llenado de agua Debería de empezar a llenarse aquí De pink slime Voy a ir corriendo Ah mira Había dejado de generar Porque se había llenado Todo de carne Podrida de esta Ay que horror Voy a hacer un pequeño ajuste Vamos a coger Un cubo de carne De esta Si es que me lo permiten Ah mira ahí está Perfecto Y voy a hacer lo siguiente Voy a colocar aquí Justamente Una papelera de líquidos ¿Vale? La que teníamos Uy que horror de sonido La que teníamos En el episodio anterior La vamos a colocar aquí Pero le vamos a poner Que elimine Uy Uy perdón Que elimine Este líquido ¿Vale? O sea Ahora en teoría La carne líquida esta Debería de eliminarse De eliminarse constantemente ¿Vale? Entonces vamos a coger Cualquierta Es que están llenísimos Bueno Párate Vamos a poner Una extracción Ahí está Para que se vacie Le metemos una mejora Para que vaya todavía más rápido Perfecto Ahora que se ha vaciado Vamos a ver que tal Vamos a hacer la prueba A ver si empieza a meterse El pink slime por aquí A ver si puedo Es que justo cuando me agacho Tío Caches en 10 Ahí está Ahora sí Ahora sí chicos Vale Pues vamos a coger el tanque Y lo he puesto en la frecuencia 2 ¿Vale? Porque Ah bueno En verdad Esto ya ni siquiera es necesario Puedo meterlo directamente aquí Y el pink slime Debería entrar aquí ¿Vale? Eh Lo dicho Lo he puesto en la frecuencia 2 ¿Cómo que el liquid meat? Me está vacilando Me está vacilando Le he dado aquí a bloquear A ver si de casualidad Bloquea el líquido Porque es que Esto lo elimina Pero parece que no lo elimina Lo suficientemente rápido ¿Sabes? Entonces hay veces que así Y se pasa de largo Entonces claro Está dando problemillas Pero bueno Aquí podemos ver que tiene Pink slime Pero no veo que suba Ah no El bloqueo Esto no sirve para nada ¿Y el ítem? La verdad que no sé Cómo solucionarlo Estoy dándole vueltas Pero no sé cómo hacer Que solo el pink slime Entre aquí O sea Sé que el pipet Tiene una herramienta Que se llama Destination Filter Destination Tool Pero la verdad que Ni siquiera sé cómo funciona Si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios Por ahora Como yo no voy a usar mucho Vale Lo voy a dejar así O sea Voy a dejar que ese tanque Poquito a poco Se vaya llenando Y cuando tenga bastante Pues lo uso ¿Vale? Ahora mismo tenemos Otros cuantos crafteos Más que hacer ¿Vale? Por ejemplo Otro de estos Que es el que me falta Listo Vale Pues uno de ellos Ya lo podríamos hacer Que creo que es el No El Disolution Chamber No es El éstasis tampoco Este El Laser Drill Ya lo podríamos hacer Me hacen falta Dos engranajes De estos de Vibranium ¿Vale? Y el Vibranium Gear Ahí estamos ¿Y qué más? Dos de plástico Vale Pues bastante facilito ¡Hala! Ya tendríamos una de las máquinas Vamos a dejarla por aquí apartada Y vamos a por el resto Chicos Que el resto son Un tanto más complicadas Porque aquí ya sí que Lo tenemos que hacer Con el Pink Slime ¿Vale? Necesitaremos Estos materiales Esta receta que veis aquí Y hacerla en la máquina Que estamos llenando Poquito a poquito De Pink Slime Así que venga Voy a hacer los crafteos Ya tenemos todas las máquinas Estoy un tanto nervioso Porque voy a invocar Un Wither Dentro de mi base Y esto puede salir Bastante mal ¿Vale? Igualmente Tengo pensado Tapar todo Con este cristal oscuro Que también es anti-wither Del Mobgrind Inutiles Va a ir Tiene un crafteo Muy sencillito Os explico Muy rápidamente Vamos a crear Un área De 3x3 Más o menos Vale Y vamos a colocar El Estasis Chamber Justamente En el centro Con energía Abajo ¿Vale? Tal que así Y esta máquina Lo que va a hacer chicos Es que todo bicho Que haya encima ¿Veis? Incluyendo jugadores No se puedan prácticamente Ni mover Se vuelven inútiles ¿Vale? Entonces Eso es lo que va a mantener A nuestro Wither a Raya Me vais a dar un segundito Porque voy a dejar esto Más o menos bonito O sea voy a cambiar Todas las paredes y todo Yo creo que ya está Lo suficientemente protegido Vale Ahora vamos a crear Por aquí Un huequecito Y vamos a colocar El Laser Drill Justamente Aquí ¿Vale? Muy importante La orientación No sé ni siquiera Si lo habré puesto bien Vale No Está mal Hay que colocarlo ¿Vale? Con la boca O sea La parte azulita Esta que tiene Esta ¿Vale? Tiene que estar mirando Hacia el Wither Entonces No sé muy bien En qué orientación Hay que ponerla A ver Voy a hacer pruebas Y os digo Creo que así Creo que desde aquí Debería bastar O sea Desde encima Y un lateral ¿No? Y si pongo un cristalito aquí A ver Tipo así No Desde atrás Tiene que ser ¿Verdad? Desde atrás Y arriba No Qué horror ¿No? Tomar por saco ¿Lo podré girar? No No se puede girar Seguro que hay alguna llave inglesa Que lo gire Pero ahora mismo No lo encuentro Esta sí Esta sí funciona Suplementaris La del suplementaris Sí que la gira Chicos Ahí está Vale Pues entonces Ahora sí Vamos a colocarla aquí Y le voy a dar Unas cuantas veces así A ver si lo consigo Aunque no Ahora ¿No? Parece ser que Solo tiene X ángulos Ah no Mira, mira Vale Ahí lo he conseguido ¿Eh? Nah Esto tiene que estar bugueado Parece ser que solo se puede poner en este y o este ¿Eh? Porque si no ya no Ya no me cuadra que esté dando O sea que no Que no Que no No tiene sentido alguno Bueno Vamos a colocarlo justamente Aquí en el centro ¿Vale? Y vamos a ponerlo mirando hacia nosotros Ahora sí Vale Y justamente aquí abajo Vamos a colocar el Fluid Laser B ¿Vale? Entonces En teoría Ahí veis Si sale este rayito es que está bien ¿Vale? Así que por ahí no os preocupéis Voy a terminar de reparar esto ¿Vale? Voy a intentar dejarlo pues Lo mejor posible Ahí está Y ahora vamos a activar la Estasis Chamber Y vamos a invocar al Wither Cruzad los dedos Hoy es el día de los soniditos Lo siento si escucháis mucho ruido chicos Pero es que de verdad Me he puesto a grabar ¿Vale? Automáticamente Mi madre se pone a aspirar Empiezo a grabar Para mi madre de aspirar Se ponen a hacer obras en la calle Y no se ponen de acuerdo Vale Vamos a activarlo ¿Vale? Ahora en teoría Esto ya está activo Voy a rev... Mira ahí está Perfecto Quería revisarlo Entonces colocamos el Wither Puh, puh, puh No, no, no Eso creo que no es buena señal ¿Eh? No En mis pruebas no salía barra de vida Vale, se ha quitado la barra de vida No, no Se está curando Le estoy viendo la vida 127 Ay, 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 ay Esto está al menos funcionando No, no está ni generando Le falta energía Voy a crear... No, no Que no explote esto Por favor Que no explote Por favor Te lo pido Voy a hacer una copia del mundo Voy a hacer una copia del mundo No me fío Yo he hecho una copia de seguridad Estoy corriendo Para darle energía a estas máquinas Y... Y... Y rezar a un Padre Nuestro Para que... Ay, señor Qué nervioso estoy Para que no explote, por favor Que, claro Aunque yo tenga una copia de seguridad El Wither ya está puesto ¿Sabes? Entonces... No sé yo hasta qué punto Vale Ahí está Energía de reactores Está todo a tope de energía ¿Verdad? Esto ya ha detectado el Wither Vale Y en teoría Ya debería de empezar a meter El gas del Wither aquí Por ahora no estoy viendo nada Vale Estoy viendo que la vida al Wither Le ha bajado O sea Como que le sube y le baja ¿No? Es muy extraño Bueno Por ahora parece ser que funciona Eh... Hace falta una cosita más Que es una Purple Lens Vale Es esto de aquí ¿Y cómo se hace? Pues Con látex Tengo que salir En teoría Con esta lente Justamente aquí Ya debería de empezar A recibir Pero he tenido que hacer algo mal Porque no está funcionando Incorrectamente Esto ha detectado el Wither O sea que por ahí Bien El Wither está quieto Y no ha explotado todavía Por lo tanto Bien también Pero Pero no veo Que aquí esté entrando El Ether Gas Como debería Voy a esperar a que llegue Con el Orbe este Al final Quizás hay que esperar un poquito No Que va No No genera Voy a probar con una cosita A ver si de casualidad Funciona Y es que cuando yo hice las pruebas Tenía la máquina Mucho más cerquita del Wither Entonces estoy crafteando Una mejora de rango Que en teoría Debería de extender el rango Que tiene una máquina Para funcionar Si esto No funciona ¿Verdad? No Y si pego esta máquina Todavía más Tipo la pongo Aquí Uy Atrapado Vale He movido todo para adelante Vale Pero no estaba funcionando O sea Estaba ya buscando hasta en internet A ver que ha podido pasar Que había podido pasar Pero Al rato Ahora que he vuelto a revisar Estaba revisando todo Y he visto que ha empezado a producir Entonces no lo he querido tocar Creo que la solución Es esa O sea Llegar Y colocar todo uno más Para adelante Esto delante de la cara Pero que no tendría mucho sentido Y esto debajo O igual Era tal y como lo estaba haciendo Solo que había que esperar Un poquito más La verdad que desconozco Realmente lo que haya podido suceder Pero bueno Lo importante Es que ya está funcionando Y yo me voy a llevar Este líquido De aquí Vamos a conectar Todo con el cable azulito Vale Y lo vamos a llevar Justamente A nuestra zona De máquinas Donde estamos trapicheando Ahora mismo Vale Por aquí Perfecto Ya podemos salir Listo Bueno vamos a tapar Antes de nada Porque no creo que tengamos Que entrar aquí Para nada más Una vez que esto ya esté funcionando Y esté produciendo gas Quizá para meterle mejoras De velocidad ¿No? En el caso de que De que queráis hacerlo Porque necesitáis que vaya Un poquito más rápido Vamos a coger también Unas cuantas ¿Vale? Vamos a dar Vamos a dar Shift Click Justamente aquí Y nos vamos a asegurar De poner el mismo Material de fondo Para que no se vea Que queda feo ¿Vale? Lo mismo Por aquí Tapamos Y aquí Pum Listo Es más Si me apuras Bueno nada Da igual Perfecto Vale Pues que voy a hacer ahora La última máquina Que es la que me falta Voy a crear Un nuevo canal De líquidos Para ahorrarme filtros ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es decirle Que exporte De la nueva máquina ¿Vale? Que la verdad Que no sé Donde leches está El láser drill este Parece que no lo está detectando ¿No? A ver Ah claro Es que he roto un cable Cuando he ido Ay señor Me creía que lo había arreglado Ahí está Perfecto Ahora sí En teoría En este nuevo canal Ya deberíamos de ver La nueva máquina Aquí lo tenemos Vamos a ponerle un extract Para extraer el nuevo gas Y vamos a insertarlo En la máquina Que nos queda libre Que sería Esta de aquí Y poquito a poco Se va llenando De ether gas Y ahora Para crear Nuestra mochila Lo único que tendremos Que hacer es Esperar Y conseguir nuestros 2000 de ether gas Así que Vamos a sacar Nuestra botellita Del tiempo Y preparados Para dar 800.000 clics Listo Esto ya está Muy cerquita No sé cuántas horas Habré gastado De mi botella ¿Vale? En el Uy la ambulancia ahora Bueno Me escucháis igualmente En el caso Que no se calla En el caso De que queráis Que vaya todavía Más rápido Lo único que tenéis Que hacer es Colocar muchos más Laser drills Los colocáis Alrededor de toda Esta sala ¿Vale? Y va a producir Una maldita locura ¿Vale? En el caso De que vayáis A usar el mod Para algo más En mi caso No lo voy a hacer Así que Vamos a empezar A crear Todas las cositas Entre ellas Este addon De tier 3 Que es lo más complicado Porque la TNT Y todo Ya os he enseñado A hacerlo ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Creando unos cuantos Paneles Bueno Leche Que tampoco hace falta Que os dé un tutorial Para tontos Hijo Que si habéis llegado Hasta el episodio 49 Ya sabéis hacer Una mejora de estas Es más Ya os he enseñado A hacer una Así que Vamos allá Esta botellita Me va a dar la vida Cuando empiece a farmear Los materiales Que me faltan Vale Ya lo tenemos por aquí Tenemos la mejora Falta la TNT Y las estrellas De Wither Vamos a coger por aquí Bueno Los bloques de diamante También Vamos a craftear 64 Vamos a cogerlos todos Y creo que lo Uf Se me ha olvidado El último material Lo tenemos ya A la TNT TNT Perfecto Vamos a craftear 64 también Y pum Listo chicos Ahora Metemos por aquí 4 de TNT 2 de estas estrellas Y algo he hecho mal Pero creo que era Ese bloque de diamante Perfecto Ahí estamos Y ahora Se viene Pum Ya tendríamos Nuestro Infinite Nuke Tened cuidado Como podéis ver A mi se me ha llenado De energía Si os lo ponéis En la barra De carga rápida O sea ya sabéis Que mi inventario Se carga Tened cuidado Porque como no me funcione Para el crafteo Igual tengo que hacer otro Vale Por suerte no es muy caro Una vez que ya tienes El Evergas automatizado Pero bueno Vamos a colocarlo Por aquí Que estoy preparando El crafteo Y ya chicos En el próximo episodio Solo nos faltaría El M.E. Quantum Ring Que la verdad Que son unos cuantos Crafteos bastante sencillitos Pero bueno Eso ya como digo Para el próximo episodio Yo hoy me doy por satisfecho Hemos creado Hemos creado el Evergas Y la mochila O lo que leche sea eso Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Y os ha servido Dadle un pedazo de like Vale Muchas gracias Por apoyar el canal Y también gracias A todos los fundadores Que estáis aquí Apoyando mes a mes Al canal Ahora si chicos Un besazo Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Chao Chao